Regalan boletos para concierto de Emilio Osorio. El recinto donde se llevará a cabo el concierto de Emilio Osorio tiene una capacidad de 200 personas y en redes ya le hacen burla, porque suponen que tendría dificultades para llenarlo dado que están regalando boletos. A pesar del gran éxito que el Team Infierno experimentó en el reality show La Casa Más Famosa de México, al parecer comienza a mostrarse la realidad, y es que muchos internautas aseguran que los integrantes fueron salvados solo porque Wendy Guevara era parte del equipo, no tanto por los participantes. Uno de ellos fue Emilio Osorio, quien ha optado por retomar su carrera musical y para ello anunció un concierto programado para el viernes 29 de septiembre en el Salón La Maraca de la Ciudad de México. El ahora apodado Halcón se presentará en un lugar con aforo de 200 personas, lo que se creía podría tener sold out. Sin embargo, la realidad es que la demanda de boletos ha sido baja. Incluso ante la negativa venta de tickets, los organizadores supuestamente han comenzado a regalar entradas con diferentes dinámicas. Los boletos se han regalado hasta por cuatro pases dobles por persona, lo que ya comenzó a ser la burla en Internet. Los millones de votos que recibió cuando estuvo entre los nominados al salir de la casa más famosa de México indicaban que las fans de Emilio Osorio agotarían los boletos de su concierto en segundos. Emilio ha dicho que uno de sus principales objetivos al participar en este reality, aparte de ser más conocido por el público, era ganar popularidad para hacer despegar su carrera como cantante. Antes de entrar al reality show, el hijo de Nurka Marcos estaba enfocado en su carrera musical, pero esta no lograba despegar como esperaba, a pesar de haber ganado mucha fama gracias a su faceta como actor. Emilio Osorio Marcos, nacido en la Ciudad de México el 25 de noviembre del 2002, es un actor mexicano conocido por interpretar a Aristóteles Córcega en Mi marido tiene familia en 2017, y juntos el corazón nunca se equivoca en 2019. Es hijo del productor mexicano Juan Osorio y la vedette cubana Nurka Marcos. Debutó como actor en 2013 en Porque el amor manda, donde también mostró su talento en canto y baile. En 2014 tuvo un papel destacado en Mi corazón es tuyo, donde interpretó a Sebastián Lascurain, uno de los siete hijos del personaje de Jorge Salinas. ¿Tú qué opinas? ¿La canción de Jorge Loza pegó más que el concierto de Emilio Osorio? Te leemos en los comentarios. Y en todas partes, ¡ponte EXA!